Empezamos esta vez desde una nueva partida donde vamos a hacer uso de una de las mecánicas más divertidas e importantes del juego Las semillas ocultas Ahí pondremos la fecha de lanzamiento de la 1.4 o Drunk World Gen En la parte de semillas de generación de nuestro mundo Escoges tu tamaño, la dificultad, no escojas maldición, es una mamá Ya que vas a tener las dos y le damos en crear Esta semilla es algo especial, desde el momento de la generación te das cuenta Al momento de iniciar nuestro mundo vamos hechos un pedo por los cofres que hay por ahí Y después de morir mil veces por explosiones y cosas del carmesí y la corrupción Encontramos un cofre de madera con las piernas de Moon Lord Pero, ¿por qué querrías esta porquería? Tiene un loot bien bajo, casi no tiene armadura En una semilla que no solo te tienes que cuidar de las madres que te avienten la corrupción Sino, también del carmesí Pues aún con eso, las piernas de Moon Lord son útiles Iniciando en tu mundo, solo tienes la posibilidad de hacerte una armadura de madera, cobre y plomo Pues estas te dan la posibilidad de ahorrarte las piernas de cada una de estas armaduras Ya que en la armadura de madera prácticamente tienes dos de defensa extra en comparación a la original Entonces esta, si la mandamos a la chinga En la armadura de cobre quedas tablas con la defensa que te da Pero los bufos extra de la velocidad y de salto Entonces estas aún siguen siendo una mejor opción a la original Y con la armadura de plomo pierdes algo de defensa Pero esta se arregla con una argollita que le regalan los zombies apenas te ven Y si ya lo comparamos con las demás armaduras Tíralo a la basura No, a ver Aparte de que esta porquería queda bonita de decoración Pues te da bonificaciones de movimiento Que es como traer unas botas Y aparte el salto te lo sube de 6 a 10 bloques Entonces es como si tuvieras equipado el globo y las botas en el inicio del juego Cosa que si está muy rota Además agreguemos que visualmente es uno de los pocos objetos en el juego Que te cambian las piernas Y siempre se ve más cool eso Cuando quieras probar esta semilla que es muy interesante Asegúrate que en tu inicio tener esta porquería Que es única en el juego